El día martes en la ciudad de La Paz, de acuerdo a la programación que tenemos con el Ministerio de Salud, el PESIRME Nacional y el CIRMES PANDO, a raíz de eso teníamos el tema de gestión de ITEM, lo cual hay una predisposición del Ministerio de Salud, y el PESIRME y el CIRMES PANDO, entonces a nivel Bolivia todos los CIRMES, entonces nos llevamos a acuerdo sobre ITEM para médicos especialistas, lo cual eso lo hemos visto bien, hemos gestionado, estamos trayendo para el departamento también ITEM para especialistas, viendo también las redes sociales el día de ayer miércoles, que no hay neurólogo en el departamento, teníamos entendido que no había, pero había un neurólogo acá en el departamento que está sin contrato, que está haciendo cirugía de acuerdo a sus condiciones o las condiciones que brinda el establecimiento donde realiza, entonces se ha priorizado a través de la Ministra de Salud también ver si podíamos conseguir un ITEM para ese profesional neurocirujano, lo cual estamos gestionándolo para ver si la Ministra nos consigue el ITEM para este profesional para que se pueda quedar en el departamento, porque es una necesidad, es una emergencia, lo cual nosotros ahorita como departamento no tenemos varios especialistas, lo cual estamos viendo esas necesidades. Entonces, a raíz de eso, hemos salido con beneficio para nuestro departamento, con el Ministerio, y también hemos tenido reunión con los parlamentarios candinos, lo cual también se va a unir a nuestras peticiones como sector salud, lo cual vamos a entablar una reunión aquí en el departamento, esperando una vez ellos lleguen de la Ciudad de La Paz para poder conversar el tema de salud, para apoyar a nuestro establecimiento de salud, que es el Hospital Roberto Galindo y el Hospital Mesute. Como sabemos que para el Hospital Roberto Galindo, estamos creyendo por lo menos alrededor de 6 ITEM para el especialista, entonces eso es lo que se ha gestionado a nivel del departamento.